Como hemos visto anteriormente, nos estamos preparando muy concienzudamente en las operaciones de rescate acuático, de mensaje a los turistas que llegan a nuestras playas y usan también el mar a través de embarcaciones de distinto calado, tamaño y actividad. Ya estamos cerca de las épocas de los picos altos que son para nosotros la llegada de turismo nacional e internacional como es el final de noviembre, inicios de diciembre y enero pero que también trae estas épocas, como ya podemos ver, el cambio de clima que se está originando fuertes vientos y con los fuertes vientos y las corrientes alteradas también del mar pues vienen las emergencias. Hemos atendido ya desde este fin de semana pasado ya las primeras emergencias. Hemos perdido ciudadanos que llegan a las playas a disfrutar del mar pero se abusan un poquito o hay accidentes muchas veces que son evitables, otras que son inevitables pero ya nos estamos preparando, ya estamos respondiendo, estamos muy mancomunados con la Cruz Roja con bomberos locales, con la Fuerza Pública, con la Policía Turística en esta preparación que esperamos no sea de graves consecuencias si la ciudadanía, los que visitan esos sitios de atracción turística respetan las normas mínimas de seguridad. No queremos ver luto en las familias y por eso este mensaje al servicio de guardacostas por favor tengan mucha precaución cuando asisten a sitios acuáticos como los ríos los mares, las playas, todas estas áreas que de una manera u otra que son de diversión puede convertirse en tragedia siempre se usan para la zona de la ciudad los mares, ellos son goles y son locos como los mares, los mares, los mares, los mares, los mares con los mares, los mares, los mares y los mares se les ocurra cuando llegan a las que se escные los mares, los mares, los mares, los mares, los mares Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video